El cabello en un hombre es muy importante porque nos da mucha personalidad y hoy te diré cómo puedes llevar tu cabello de un 3 a un 100 en calificación Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más y que sigas viendo todos mis videos en este especial de Navidad que le quiero llamar yo 25 días de Navidad, 25 videos que tú tendrás aquí en mi canal entonces gracias por seguir viendo todos y cada uno de estos videos Y muchachón, ya sabes que puedes seguir a mí en Instagram y si eres un muchachón que se está dejando crecer el cabello y por eso te importa mucho cuidarlo y cómo se ve no olvides seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón porque así es como yo voy a poder estar reaccionando a tu cabello y a tu progreso de crecimiento en uno de mis próximos videos de Reaccionando al Reto Muchachón así que no olvides seguirme en este momento y utilizar el hashtag Reto Muchachón en tus historias, etiquetarme a mí y en tus publicaciones, en tus fotografías de Instagram también utilizarlo para yo poder encontrarte y también poder compartirla en uno de mis próximos videos Uno de los problemas más comunes en nosotros los hombres es la caspa, la que todos odiamos y que todos por lo menos una vez en nuestra vida hemos tenido por eso hoy te voy a compartir un truco para poder controlarla y eliminarla necesitas un shampoo, el shampoo que estés utilizando ahorita, el shampoo de tu preferencia, el que sea y vinagre blanco o vinagre de manzana, preferentemente vinagre de manzana pero si no tienes de manzana puede ser vinagre blanco vas a tomar un poco de tu shampoo y lo vas a vaciar en otro bote y luego le vas a poner una tercera parte de vinagre en el bote donde vaciaste tu shampoo Lo agitarás muy bien para que estos dos se incorporen y vas a lavar tu cabello de una a dos, máximo tres veces a la semana con esta mezcla de este shampoo con el vinagre Después de lavar tu cabello con este shampoo, con esta mezcla puedes utilizar cualquier acondicionador para ayudar a reducir el olor del vinagre en tu cabello No lo uses a diario porque el vinagre puede llegar a ser un poco agresivo con tu cabello si lo llegas a utilizar a diario, así que una, dos, tres veces máximo por semana está perfecto Si tu cara para el cabello con la que te peinas es demasiado dura o deja grumos en tu cabello al momento de peinarte, sigue este siguiente consejo Toma un atomizador vacío y le vas a poner una cucharadita pequeña de sal por cada 100 mililitros que tenga ese atomizador y de una a dos cucharadas de aceite para el cabello Los vas a mezclar muy bien y después te vas a poner la cera para peinar sobre las palmas de tus manos y vas a dar unas cuantas atomizaciones a esa cera que te aplicaste en las manos Vas a ver lo fácil que se va a distribuir la cera en las palmas de tus manos y sobre todo en tu cabello sin ningún problema Y sobre todo vas a ver lo mucho que te va a durar tu peinado después de hacer esto Ya que la sal actuará como un fuerte fijador en conjunto con tu cera y la mezcla con el aceite para cabello va a ayudarte a que puedas moldear tu cabello sin ninguna dificultad Este siguiente consejo es para muchachores que quieren más volumen en su cabello y tener el máximo peinado con volumen Lo más importante empieza siempre todo desde el baño Si, te puede parecer raro escuchar raro pero desde que te estás bañando estás direccionando tu cabello de la forma en que lo quieres peinar Por eso hay que prestarle mucha atención como te bañas, como te lavas el cabello y todo lo que haces con tu cabello en la regadera Lo que vas a hacer es que al momento en que ya te pusiste tu shampoo ya lo esparciste por todo tu cabello en lugar de dejarlo todo en desorden como solemos hacerlo vas a darle una dirección Lo vas a peinar o acomodar en dirección contraria de como quieres el volumen en tu cabello Ojo, es peinarlo en dirección contraria a como quieres el volumen de tu peinado Lo dejarás ahí actuar mientras estás enjabonando todo tu cuerpo Esto es solamente como para ir ayudando a direccionar tu cabello a que se vaya acostumbrando como que hacia el lado contrario del que quieres el volumen del cabello y lo dejas, te enjabonas y tu cabello se va a estar acomodando a esa dirección Ya después te retiras el shampoo y sales de bañarte, te secas a pequeños toques El cabello recuerda que no lo debes de cortar muy fuerte para evitar que se nos caiga un poco Después con ayuda de una secadora, cuando tu cabello aún se encuentra húmedo vas a volver a peinarlo en dirección contraria de como quieres tu volumen Y ya después que lo secaste, lo peinaste hacia la dirección contraria de como quieres el volumen vas a peinarlo ahora sí como tú lo quieres tener y vas a ver el máximo volumen que vas a tener después de haber hecho todos estos pasos Y también de esta forma tu peinado te va a durar por muchas, muchas más horas Y este consejo es por si vas a estar fuera de tu casa todo el día o de tu oficina o no sé Vas a estar en la calle manejando, vas a estar ocupado o incluso no vas a tener el tiempo suficiente como para ir a bañarte, arreglarte, peinarte y verte limpio y fresco Si eres de los que está siempre a las prisas, este consejo es para ti Puedes llevar un pequeño botecito, un pequeño atomizador con agua y la mezcla de tu producto que utilizas para peinar Le pones una tercera parte de agua y dos terceras partes de tu producto para peinar en este pequeño mini atomizador Lo agitas y listo Solamente será cuestión de rociar el spray o el atomizador sobre tu cabello y volver a peinar y moldearlo de la forma en la que tú lo tenías para darle una pequeña refrescada Lo que ayuda a hacerlo de esta manera es que el agua humedecerá un poco tu cabello mientras al mismo tiempo actúa con el producto para peinar En conjunto ayudarán a darle una refrescada a tu peinado y que tú te veas como recién bañado Ojo, solamente hay que tener mucho cuidado en cuántas atomizaciones aplicas sobre tu cabello para no humedecer de más tu cabello y se vea empapado Solamente ten mucho cuidado, ahí tú le vas midiendo cuántas atomizaciones en los ciertos lugares donde creas tú que lo necesitas más para poder darle esa refrescada, esa repeinada a tu cabello Cuando a veces ya traemos todo una maraña y nuestro cabello ya se ve todo feo desarreglado, este truco sin duda alguna te va a servir y te va a salvar de mucho Un pequeño atomizador de este tamaño lo puedes traer en la bolsa de tu pantalón Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado, te hayan servido estos consejos de cómo puedes mejorar tu cabello cómo puedes peinarlo mucho más fácil y cómo puedes tener el máximo volumen Varios consejos que sin duda alguna te van a salvar en tu vida Recuerda muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y seguir utilizando el hashtag reto muchachón si te estás dejando crecer el cabello y también pues para que nos presumas cómo va todo tu proceso de crecimiento Recuerda también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa la campanita de notificaciones para que siempre, siempre estés enterado en el momento exacto que yo suba un nuevo video Recuerda el like para yo saber que te gustó y poder traerte más contenido sobre consejos, trucos, tips que quizás tú no conocías para tu cabello Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video ¡Good luck!